Hay un comunicado por parte de la Asociación de Bancos de México que, bueno, pues ahora mismo aparece ya en Twitter, donde, bueno, expliquen que no habrá bancos abiertos este lunes próximo 1 de febrero del 2021, obviamente. Según se sabe, las mismas sucursales van a estar cerradas debido a que es feriado el día 5 de febrero según la Constitución mexicana, pero pues lo han puesto el día lunes para que sea un fin de semana largo para las y los trabajadores de esas instituciones. Entonces, pues bueno, ahí está el tema. Amigas y amigos, estaremos atentos e informándoles cómo va este tema. Mientras tanto, pues si ustedes tenían algo que hacer en el banco, tal vez alcancen el día sábado a hacer algún movimiento importante, si no, pues a esperar hasta el día martes, miércoles, jueves, viernes, lo que sea. Bueno, pues así las cosas, amigas y amigos, para leer el boletín de prensa pueden entrar directamente a la página de Twitter de la Asociación de Bancos de México. Ahí les manda saludos Eva o Yoko, no sé quién fue. Bueno, pues un abrazo, que estén muy bien. Muchas gracias a toda la comunidad que está suscrita y acuérdense que también estamos en Telegram. Ahí les aparece ahorita mismo. Ahí está. Ahí estamos en Telegram para que les lleguen también los avisos. Un abrazo. Hasta luego. ¡Gracias!